Ayer tampoco entrené, intenté hacer todo lo que es posible para intentar estar mejor hoy. Estoy un poquito mejor que ayer porque ayer estaba muy mal, pero no estoy preparado para salir a competir. Esa rodilla ha impedido finalmente a Nadal jugar la semifinal del Masters 1000 de Miami contra Andy Murray. Una retirada amarga para el Manacori que ha confirmado la noticia y se ha disculpado con sus fans a través de su cuenta de Twitter. Rafa se lesionó en el partido contra Nishikori y tuvo que ser atendido por el fisio. Aún así consiguió llegar a semifinales tras derrotar a Songa a costa de su rodilla, que terminó de resentirse. Duele sin hacer nada, pues evidentemente no puedo salir a la pista engañando al torneo, a mi rival, a mí mismo y a todos los seguidores que han pagado una entrada para estar ahí. Lo siento mucho, lo primero que lo siento es por mí. Tras 673 partidos jugados y solo 6 retiradas, es la segunda vez en toda su carrera que no juega un partido por lesión.